como están amigos el día de hoy quiero mostrarles lo que se puede hacer con una barra estabilizadora que ya está arruinada como es el caso de ésta podemos sacar una buena herramienta con una barra estabilizadora que se nos ha arruinado les voy a estar mostrando para el que quiera hacerlo le puede salir una herramienta muy útil para hacer los trabajos de mecánica si pueden notar esta es una barra estabilizadora que va en el sistema de suspensión aquí tengo la que voy a estar usando si pueden notar son exactamente iguales lo primero que hice fue sacar estas bases que tiene aquí pues ya están arruinadas le quite las dos entonces ya queda así la barra estabilizadora para qué nos puede servir esta barra estabilizadora bueno ustedes consiguen estos adaptadores así que los venden en las tiendas de auto parte solo los vamos a poner aquí uno así y el otro aquí también así entonces esto nos puede servir para quitar tornillos cuando están bien duros ya que la barra es larga lo único que se debe de hacer es soldar aquí y poner nuestras bases citas aquí y ya tenemos miren algo que nos puede ser de utilidad bueno voy a soldar y ahorita les muestro así es como quedaría la barrita ya lista miren ya soldada entonces lo único que vamos a hacer es poner nuestro dado aquí así ya sea dado grande o pequeño vamos a poner así entonces lo vamos a utilizar en donde necesitemos hacer fuerza que a veces los tornillos están bien duros entonces esto nos puede ayudar a aflojar los tornillos si pueden notar de esta barra estabilizadora sale una buena herramienta que nos puede ser de utilidad para hacer nuestros trabajos de mecánica ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan el vídeo que se suscriban y nos vemos hasta la próxima